Bukele sigue enloqueciendo a los neoliberales. El anuncio del presidente salvadoreño Nayib Bukele de que participará en las elecciones presidenciales buscando un segundo mandato ha desatado una serie de reacciones en el sector político opositor de ese país. Una de las recientes reacciones, y probablemente una de las más controversiales y peligrosas, es la del político opositor Federico Hernández. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita editor de audio con alto conocimiento en Adobe Audition o Pro Tools. Requisito indispensable. Amplia experiencia en radio. Comunícate al siguiente correo. Prensa.alternativa.produccion.com Tú puedes ser parte de nuestro equipo. Anuncio de Bukele. Despierta el desespero neoliberal. Y es que el político opositor al gobierno salvadoreño Federico Hernández, en una emisión de radio pidió a la población salir a las calles y hacer la insurrección contra Nayib Bukele. Apelando al artículo 88 de la Constitución de El Salvador, que avala la insurrección del pueblo salvadoreño, el político opositor exige que la población se revele en contra de su presidente debido al anuncio realizado por él mismo. Recordemos que todo esto surge tras el anuncio del presidente salvadoreño sobre su intención de buscar un segundo mandato. Anuncio realizado en el contexto de la celebración de los 201 años de la independencia de El Salvador. En esta oportunidad dijo lo siguiente. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Las reacciones a nivel interno y de parte de políticos de oposición estuvieron cargadas, como era de suponer, de los acostumbrados argumentos que señalan a Bukele como una figura que quiere perpetuarse en el poder y que no es una aspiración del pueblo salvadoreño la reelección. Hazael Torres, político de oposición, declaró a Telesur lo siguiente. El proyecto de reelección no representa los intereses genuinos de la población salvadoreña. No representa un proyecto de país que involucra a los sectores populares y a las mayorías de este país. Añadió también lo siguiente. La reelección representa únicamente la posibilidad de consolidar en el poder a un grupo de la burguesía que tiene aspiraciones oligarcas, que tiene aspiraciones de controlar en su totalidad el poder económico y el poder político en este país. Por otra parte, Misael Rivas, analista político salvadoreño, declaró al mismo medio de comunicación lo siguiente. Es una candidatura que le va a llevar a la reelección al señor presidente en primer lugar, porque las encuestas lo llevan como la preferencia nacional. No va a tener realmente una oposición. Él va a ir a ganar. De igual manera, el medio citado entrevistó a algunas personas en la calle que dieron su total respaldo al presidente salvadoreño, justificando, sobre todo, que gracias a él pueden vivir en paz. Según Telesur, el respaldo a Nayib Bukele en estas entrevistas es mayoritario. En este sentido, es necesario resaltar otros aspectos que consideramos también fundamentales. El primero que llama la atención es el pedido público a la insurrección que hiciera el político de oposición Federico Fernández. Incluso si la figura de insurrección está presente en la Constitución salvadoreña, lo mismo que su consideración parecería peligroso o, cuando menos, un aspecto muy delicado. No olvidemos que hay múltiples experiencias en Latinoamérica que refrendan o apoyan una preocupación cuando políticos alientan públicamente a la desobediencia. El caso más reciente, ocurrido en 2019, sucedió en Bolivia cuando el político opositor Carlos Mesa, junto a otros, instó a la población boliviana a desobediencia. En esa oportunidad, el pedido del político dio inicio a una serie de acontecimientos que decantaron en la pérdida de vidas y la interrupción de un periodo democrático de más de 13 décadas en ese país. Esto nos lleva a resaltar el segundo aspecto que llama la atención, y es la enorme similitud con lo ocurrido en Bolivia en el año 2019. Y dicen que es bueno aprender de las experiencias propias y ajenas, por lo que sería útil recordar un poco lo acontecido en esa oportunidad. Luego de la intervención pública del señor Mesa y de otros políticos, vino la intervención de la OEA, que en franca injerencia emitió un informe que avaló de manera irresponsable el accionar golpista de los políticos mencionados anteriormente. Sin entrar en mayores detalles, se han vivido similares circunstancias en Venezuela, Honduras y Brasil, para citar solo algunos. Y si bien cada país es particular en todo aspecto, muchas similitudes se van repitiendo a lo largo de toda Latinoamérica. Sobre todo cuando son gobiernos contestatarios a Washington los que rigen a estos países. Este denominador común nos muestra que existe un esfuerzo extra que está por fuera de las oposiciones locales de cada gobierno latinoamericano. Este mal no es más que la injerencia y la falta de respeto por la soberanía de cada país. A pesar de que todo este contexto es muy conocido, la preocupación nos llama a puntualizar y a reiterar las advertencias que podemos hacer gracias a las experiencias ya vividas en nuestro continente. En este sentido, pasamos al tercer aspecto que consideramos importante. Cuando la oposición política a un gobierno elegido por las urnas pierde representatividad, se apoya en los esfuerzos externos y a su vez, estos esfuerzos externos se apoyan en las oposiciones locales. Este fenómeno de retroalimentación solo busca alcanzar intereses particulares. Lastimosamente, estos esfuerzos en conjunto tienen consecuencias negativas en cada país y en su población. Esto no solo lo vemos en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Una pésima nota para los políticos locales, que se prestan a intereses foráneos en detrimento de sus propios países. Retomando el tema inicial, recordemos que Federico Hernández, expresidente del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte en El Salvador, durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca, compareció ante una comisión especial que investigaba la entrega de sobresueldos en septiembre de 2021. ¡Qué casualidad, no! En dicha comparecencia, Hernández admitió que se le entregó dinero extra a su salario por escribir discursos para el expresidente Saca. Sin embargo, dijo no recordar la cantidad de ocasiones en las que recibió el dinero. Por su parte, Nayib Bukele, que fue elegido presidente de El Salvador en 2019, hoy goza de altos índices de popularidad, producto de su exitosa gestión de gobierno. En consecuencia, la oposición local, en su desesperación, está usando el recurso de la insurrección ante la posibilidad de que Bukele acceda a un segundo mandato. En tal sentido, nos parece muy importante recalcar y dar énfasis al principio de soberanía y autodeterminación que tiene cada país. También es fundamental visualizar que la soberanía y autodeterminación de los pueblos deben ser absolutas y no de diferentes niveles según los países. Es así que en este mundo existen países con monarquías, con líderes que pueden estar cuatro años en el poder, 16 años o 70 años finalmente. Esto se debe a que los países han elegido su propio accionar, en particular los países más fuertes, privilegio que no goza la mayoría. Este es un principio que sí nos toca a todos buscar y conservar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande